... ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Canal 2 Noticias, la segunda como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires. En esta jornada que amaneció, realmente muy muy buena desde lo climático y se mantiene por estas horas de la jornada también, con una máxima que será de 27 grados centígrados y cielo parcialmente nublado aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo va a continuar el derrotero de la semana? Ya anticipándonos al próximo fin de semana y concretamente a estos tres días que serán sábado, domingo y lunes por el feriado largo. Bueno, mañana viernes 20 de mínima, 30 de máxima con cielo algo nublado. Seguramente la temperatura máxima que se estará registrando en los últimos 15 días, incluyendo también a la próxima semana. El sábado 18 de mínima, 24 de máxima con la presencia de algunos chaparrones y lluvias. El domingo 10 de mínima, 15 de máxima con lluvias. Y el lunes baja ostensiblemente la temperatura mínima a 6 grados y la máxima se va a mantener en los 18 grados centígrados, dice por aquí. La información que es suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional, la Cámara de Canal 2 Noticias, mostrando los distintos sectores, plazas de la ciudad de Mar del Plata, donde de pronto la gente hace algún ejercicio de meditación en este sentido, toma aire, exhala, etcétera, etcétera, nutriéndose, por supuesto, de los árboles y de la naturaleza misma, como en este caso, ¿no? Bueno, así está la ciudad de Mar del Plata, en este caso también la recorrida por la Plaza Mitre, una de las plazas bonitas, muy lindas, por supuesto, que tiene la ciudad de Mar del Plata con estas flores en plena primavera, entonces, la imagen que desde Canal 2 llega hasta todos ustedes. Hubo actividades desde muy temprano en el Centro Cultural del Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata, en el espacio cultural, precisamente, de este centro comercial de nuestra ciudad, con la presencia de martilleros encabezados en esta oportunidad por Luis Colau, que es el titular, concretamente, del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, estuvo acompañado por referentes locales, como en el caso de Guillermo Rossi. El tema, en concreto, fue, bueno, una discordancia que existe, un punto de vista distinto respecto de las subastas que organizó el municipio, junto al Banco Ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, de los terrenos de la denominada Villa de Paso. En este sentido, como así también están discutiendo, sí, la cuestión de las franquicias. Muy tempranito, un equipo de Canal 2 Noticias estuvo en el lugar. Lamentablemente, en esta situación que nos toca vivir en Mar del Plata, porque nosotros elegimos Mar del Plata, queremos estar en Mar del Plata, por todo lo que significa en el ámbito, los mil profesionales que tenemos acá, más toda la provincia y parte del interior que está viniendo, pero tenemos un hecho que no lo podemos soslayar, que es lo que nos ha pasado con la decisión inconsulta, ilegal del intendente de la ciudad de Mar del Plata, de dejar de lado a los profesionales martilleros de la venta en pública subasta de los lotes. Y bueno, lamentablemente, lo que nosotros preveíamos ocurrió. Se habló de una supuesta eficiencia, no es tal. La subasta fracasó porque se sacaron valores no los pretendidos, no se pudo vender, y sin embargo insiste el intendente nuevamente con esa medida ilegal. Desde el Colegio de la Provincia hemos rechazado toda esta actitud, hemos repudiado la actitud del intendente, pero lo que más nos duele en este sentido es que ni siquiera los atendió a los profesionales. Entonces, acá estamos hablando de mil profesionales en la ciudad de Mar del Plata que están dando empleo directo e indirecto a más de 20.000 familias de la ciudad, que el intendente ha desoído, que no nos reconoce, que ha menospreciado y menoscabado la actividad profesional de los martilleros. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Por eso hemos judicializado esta situación y vamos a continuar. ¿Es un caso único en la provincia? Es un caso único hoy y esperemos que no se replique. Entonces, nuestra actitud firme de rechazo a esto y de continuar para que otros no tomen lo mismo. Acá estamos hablando de salir de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, un disparate en nombre de una supuesta modernidad que ha demostrado a todas luces que no sirve. Guillermo Rossi, también presidente del Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata. ¿Otro tema tiene que ver con la franquicia? Sí, bueno, son dos temas centrales. Si bien el Congreso, como decía el presidente, nos convoca para capacitarnos, para ver las nuevas herramientas, realmente el tema de franquicias y este tema de la subasta son dos temas graves. En la franquicia venimos trabajando hace mucho tiempo, hay 114 causas disciplinarias, están en los juzgados contenciosos, en la Suprema Corte. Tenemos 15 sentencias firmes, hay una clara ilegalidad, una clara competencia deslegal, y acá una vez más el incumplimiento de las ordenanzas que se han dictado en su momento. En el 2020 tenemos en todo el partido, el Departamento de Justicia de Mar del Plata, Partido General Público, puntualmente, la ordenanza que no se hace cumplir de la publicidad ilegal que hay en la vía pública de la franquicia. Así que bueno, son dos temas centrales, venimos a disfrutar, a capacitarnos, pero no podemos dejar de hablar de estos temas centrales. ¿Las franquicias están acaparando el mercado? Tienen un porcentaje importante de mercado. Hay una competencia desleal porque nosotros en nuestras oficinas tenemos que tener un empleado en regla con las normas que se establece, que rige el Ministerio, y mientras tanto las franquicias tienen hoy 140, 150 gente que realizan las ventas que hacemos nosotros. Entonces realmente es un tema muy grave que lo venimos trabajando hace tiempo y le venimos pidiendo a la municipalidad en cada evento, en cada situación que se genera, lo vimos en el Ironman, en distintos eventos en la ciudad, la prohibición de esa publicidad y en la vía pública, lo que está haciendo el municipio, lo está permitiendo. Así que bueno, es otra voz también. Y bueno, agradecemos la presencia de los 20 presidentes y del aporte y la fuerza que nos pone todo el Colegio de Provincia apoyando a Mar del Plata. En esta segunda edición de Canal 2 Noticias hablamos con referentes del Colegio de Magistrados de la ciudad de Mar del Plata, quienes se mostraron preocupados concretamente por el jury que están realizando en estos momentos en la ciudad de La Plata a dos jueces que participaron concretamente del juicio, en la primera parte, sí, del caso de Lucía López. El testimonio corresponde a los doctores Juan Manuel Sueiro, como así también a Rodrigo Cataldo, quienes en diálogo con Canal 2 Noticias, esto nos decían. Estamos transitando con suma preocupación, no por el jury a dos jueces, sino porque va más allá, hay una posible repercusión que esto puede tener. Se ha hablado o se habla del contenido de las sentencias y que eso puede ser el motivo de apartamento de un juez, lo que resulta inadmisible en un estado de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? El juez tiene que tener libertad como para pensar, para decidir la decisión que corresponde en el caso, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la prueba y de acuerdo al derecho. Entonces no podemos presionarlo de ninguna manera y tiene que tener libertad como para decidir. A un juez por decidir, por pensar de una determinada manera, no se lo puede apartar del cargo, sino se lo coloca en una situación bastante endeble cuando deba decidir la próxima causa. No queremos que un juez con una posición tan débil sea el que resuelva nuestros casos, si el día de mañana nosotros estamos en una situación en la que justamente somos una de las personas que está esperando una resolución. ¿Por qué estuvieron presentes en los alegatos? Estuvimos presentes, no solo en los alegatos, durante las dos audiencias vimos las líneas, es decir, lo que cada una de las partes, los acusadores y la defensa, iba a intentar probar en el juicio. Asistimos a la producción de la prueba y finalmente a los alegatos, qué conclusión acusadores y defensa, a qué conclusiones llegaron con la prueba que produjeron. Estuvimos durante todo el proceso, insisto, por esa preocupación que nos motiva a nosotros y nos motiva porque el Colegio de Magistrados y Funcionarios representa, forma parte de la Administración de Justicia y no podemos dejar, o mejor dicho, estamos preocupados, no se puede permitir que a un juez o más se los aparte por el contenido de una sentencia. Rodrigo Cataldo, ¿podría sentar un precedente complicado para la profesión? Sí, como decía Juan, a nosotros desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios lo que nos preocupa es el efecto expansivo que esto puede tener sobre lo que sería un pilar básico de la República Constitucional Democrática, no es decir inmiscuirse en las funciones de uno de los poderes del Estado, es decir, cuando nosotros alegamos la gravedad institucional que puede implicar destituir a los magistrados por el contenido de la sentencia, no es que estamos o somos contrarios a que se ejerciten los poderes constitucionales o los controles constitucionales por vía del jurado de enjuiciamiento, al contrario, estamos de acuerdo en el sentido de que se revisen esas situaciones, pero no justamente por los errores judiciales o injudicando que son los que nosotros consideramos que en este caso en particular existe gravedad porque no solamente porque está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque también sería un debilitamiento a la independencia del Poder Judicial. Toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias con la información de último minuto que da cuenta que el Gobierno Nacional acaba de dar de baja a la jubilación de privilegio que cobraba la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, son aproximadamente 21 millones de pesos en este caso, según el anuncio realizado hace momentos nada más por el vocero presidencial de la República Argentina. Cambiamos de lugar de información, nos vamos al sur concretamente, a la Patagonia Argentina, a Chosmalal, en la provincia de Neuquén, concretamente, porque allí se está realizando a partir de hoy y hasta mañana la Fiesta Nacional del Chivito, pero qué mejor que Cintia Ridao, una colega que está allí concretamente en este lugar, para que nos informe del tema. Cintia Rubén Gómez, desde Mar del Plata, te saluda, ¿cómo andás? Hola Rubén, bueno, un gusto estar hablando con vos, un saludo para toda la gente que nos está viendo, y bueno, bienvenidos a la localidad de Chosmalal, aquí en el norte de la provincia de Neuquén, donde se va a vivir la edición número 16 de la Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción, que se va a desarrollar viernes, sábado y domingo. Bueno, bien, indudablemente que la expectativa por parte de los lugareños debe ser muy grande, ¿no? Y también degustar seguramente de, bueno, lo sabroso, que es la carne del chivito. Bueno, exactamente, por supuesto, una de las intenciones mayores que tiene este festival es poder mostrar y poder, sobre todas las cosas, resaltar el gran trabajo que hacen los criadores en el norte de la provincia de Neuquén, un trabajo, digamos, que se viene desarrollando hace miles de años que tiene que ver con la transhumancia, con el periodo de veranada que está comenzando ahora, donde precisamente los crianceros agarran y con su caballo, perros y demás, van subiendo a las altas cumbres para poder darle alimento a sus animales. Entonces, bueno, de alguna manera, lógicamente, con el paso de los años, cada vez los más jóvenes eligen menos ese tipo de actividades, y es por eso que está esta fiesta como una excusa para poder, de alguna manera, recordar eso tan importante que se viene desarrollando hace tantos años y poder impulsarlo para adelante y, sobre todo, para aquellas personas que visiten la región puedan conocer exactamente de qué se trata. Y además de poder incentivar la actividad en este sentido, que, como bien decía Cintia, está siendo de pronto dejada de lado por los más jóvenes en este sentido, seguramente la muestra que se lleva a cabo concretamente allí tiene que ver con esta actividad, ¿no?, que forma parte de la economía, indudablemente, de Chosmalal, particularmente. Exactamente, tal cual como vos decís, y además tiene que ver un poco con el impulso que se está dando al turismo. Ustedes saben que hace algunos años se viene modificando la forma de hacer turismo de los argentinos, donde por ahí a veces elegimos algún destino por ahí un poco más cerquita, menos días, y en ese caso es que también Chosmalal ha venido creciendo y mucho, no solamente con el turismo interno de la provincia, sino también con lo que hace al turismo internacional. De hecho, esto que les comentaba recién, del tema de la veranada, la invernada y demás, muchas agencias de turismo incluso ya le venden a las personas que vienen a visitar la posibilidad de poder realizar la experiencia junto a los crianceros de la localidad. No solamente se trata de los chivos y de todo lo que tiene que ver con la gastronomía, como decías, sino también con aquellas tradiciones típicas de aquí de la zona, con lo que hace al baile, al canto, también todo lo que tiene que ver con las destrezas criollas que se van a estar desarrollando dentro de lo que tiene que ver con el predio de la fiesta nacional del Chivito, donde los más grandes, por supuesto, hacen exposiciones y muestran todas sus habilidades, pero también la parte más destacada tiene que ver con los más chiquitos que sin duda se llevan todas las sonrisas y los aplausos más grandes. Seguramente, bueno, a propósito del turismo, de las distintas formas entonces en que va mutando, cambiando concretamente la oferta turística, contame un poquitito, bueno, esa foto que hay detrás tuyo, ese paisaje natural, hay un río allí, todo el paisaje patagónico tan bonito, contame dónde estás ubicada concretamente, cerca de qué río concretamente. Bueno, esto que el agua que ven pasando ahí al ladito mío es el Curilaubú, estamos acá al costadito de la localidad de Chosmalal, un lugar donde en esta zona de la costanera la gente elige muchísimo para venir a hacer actividad física, para venir a compartir un mate, para venir a estar un ratito, y de a poco también ya se empieza a ver todo el movimiento, de aquellas personas que no solamente están vinculadas con la parte de los animales, sino con aquellos que vienen a mostrar sus productos, aquellas cuestiones por ejemplo en conservas, trabajos en cuero, digamos todo lo que tiene que ver con las artesanías, lo que indudablemente, como también mencionabas hace un ratito, es muy beneficioso para la economía, no solo de la localidad de Chosmalal, que ya tiene el 100% de la ocupación hotelera completa, es por eso que tuvieron que trabajar tanto turismo de la localidad como con provincia para poder acondicionar algunas viviendas particulares para que también pudieran ser ofrecidas a los turistas que quisieran venir y visitar esta región, y por supuesto en el trayecto las localidades cercanas también se ven beneficiadas porque como ustedes verán el paisaje acompaña, entonces es agarrar el auto, la camioneta, bueno muchos vienen en grupos en motos, también podemos ver grupos de amigos que aprovechan el paso de la ruta y decidieron quedarse para ver de qué se trata esta fiesta, así que bueno, muchos, muchos van llegando y toda la preparación, estaban terminando de armar ya el escenario principal, donde se van a estar presentando el viernes, que locura, el sábado va a estar Roxana Carabajal y finalmente el domingo van a estar los Totora y en el medio hay un montón de artistas locales y del resto del país que también van a estar ofreciendo su arte. El escenario, la fiesta abre las puertas a las 5 y media, 6 de la tarde, y el último que está dentro de la grilla sube al escenario, 4 y media, 5 de la mañana, así que arrancamos de día y estimamos que vamos a terminar de día. Bien, gracias Cintia por el contacto, muy amable. Muchísimas gracias, un beso grande para todos. Campeones de tema, volviendo nuevamente a la ciudad de Mar del Plata porque este domingo se va a realizar la correcaminata de Guías a la Parque con el fin de, bueno, recaudar dineros para costear aquellos viajes que tengan que realizar algunos integrantes próximamente el testimonio de Marisa en diálogo con Canal 2 Noticias. Se viene la correcaminata, la sexta edición, esta vez en Parque Camer, va a ser con la misma dinámica que proponemos siempre, correr de a dos, con un amigo, con un compañero, con una pareja, con quien quieran. Vamos a estar entregando la soguita y los tips para quien se anime a guiar y se anime a ponerse una venda en los ojos, va a ser bienvenido. ¿Es difícil aprender a ser guía? No, 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 no es difícil. Hay que tener ciertos recaudos y ciertos cuidados, pero no, no es difícil. Es tener ganas y empatía y pensar un poquito en lo que necesita el otro y nada más. ¿Es una manera después de sumar voluntarios para el entrenamiento diario que realizan desde la ONG? Sí, siempre, después de cada correcaminata, por suerte siempre hay gente que queda en la ONG y que está dispuesta a entregar un ratito de su tiempo para guiar, ya sea en caminatas como en carreras, y eso está bueno porque siempre es necesario. Pero bueno, el objetivo de esta correcaminata es juntar fondos para las actividades que hacemos, que tenemos dos viajes a sierras para el año que viene, y bueno, y todos los viajes que hacemos. Ahora tenemos un taller en Necochea en diciembre y un taller en Balcarce ahora en unos días. Así que bueno, tratamos de estar siempre en movimiento. ¿Cómo hay que hacer para sumarse? Para sumarse a la correcaminata, la inscripción es de 3.000 pesos, que claro, no es obligatoria, pero si se inscriben, entran en el sorteo de los premios, que tenemos zapatillas, tenemos unos premios hermosos como siempre, y nada, inscribirse y animarse a compartir este rato con nosotros. ¿Horario y lugar? 9 de la mañana, a las 8 vamos a estar inscribiendo para aquellos que no lo puedan hacer con anterioridad, así que a las 8 arrancamos las inscripciones, y a las 9 de la mañana estamos haciendo la entrada en calor y la alargada. Retomamos toda la actividad informativa, como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, y nos vamos a ubicar allí en la avenida Juan B. Justo, donde está ubicada la Escuela Técnica Nº 5 de la Ciudad de Mar del Plata, porque en el día de ayer, y afortunadamente con todo éxito, se llevó a cabo la muestra de trabajos de los chicos, concretamente de todo el año, y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de mostrar todo aquello que han aprendido a hacer en este sentido. Héctor Scaglioni es el director del establecimiento educativo, y esto nos decía. Es la séptima expo educativa que tenemos en Técnica 5, tenemos una matrícula más o menos de mil alumnos, y en este momento está abierta la comunidad, así que tenemos nuestros alumnos exponiendo, incluso tenemos universidades que han venido también a mostrar sus propuestas, incluso a traer proyectos de otros lados, y también la comunidad educativa de la escuela, y gente que ha venido a conocernos. ¿Jóvenes de qué edades? Y tenemos todo lo que sería secundaria, desde 12 años hasta 19 de 20, porque nosotros tenemos séptimo año como Escuela Técnica. ¿Proyecto que te haya llamado la atención, o que haya llamado la atención al público en general? No, son muchísimos, son muchísimos. La verdad que los invito a que lo puedan ver, porque los proyectos y el nivel de proyectos que hay es increíble. Tenemos desde la aplicación Tranqui, que fue reconocida a nivel nacional, donde habla acerca de la prevención del suicidio, trabajamos con la Universidad de Psicología, un vínculo entre la Universidad y la Escuela Técnica, es muy buena, como también tenemos juegos electrónicos, inteligencia artificial, robótica, construcciones, electrónica, hay proyectos que la verdad que son maravillosos. ¿Y hay sectores que han ganado mucho lugar en el último tiempo, como bien marcaba la robótica, la inteligencia artificial? Sí, sí, es la Técnica 5 en particular, además de mostrar un montón de proyectos, tenemos proyectos incluidos para lo que tiene que hacer la comunidad. O sea, incluso van a encontrar un proyecto de prótesis para perros. O sea, siempre se busca la posibilidad de hacer proyectos que les interesan a los chicos, pero también que sirvan a la comunidad. ¿Y esto se hace todos los años? Todos los años, en el periodo de octubre o noviembre, hacemos la exposición anual. Bien, ahí estaba la palabra del director en esta oportunidad, pero fuimos un poquitito más allá para preguntarles precisamente a los autores de todos estos proyectos, de todas estas tareas que fueron aprendiendo los chicos durante mucho tiempo, pero particularmente en este 2024, quienes hicieron sus trabajos precisamente en el marco de esta expoferia, los alumnos de la Técnica 5, esto nos contaban. Lo que hay acá es un simulador de cómo funciona un semáforo en la calle que te encontrás en un día cualquiera. Los semáforos tienen adentro la luz LED, la resistencia y los cables conectados a la placa Arduino y a la protoboard. Gracias al código que tengo en la compu, tiene cierto tiempo que cada 60 segundos, del color rojo cambia al amarillo y un tiempo más corto cambia al verde. Después de que el tiempo del verde termine, se repite el ciclo. ¿Y querés decir algo? Este también tiene unos botones acá que, por ejemplo, cuando esté pasando un peatón y quiera que el semáforo esté en rojo para poder pasar, toca... ¿Cuál está? Ahí está. Este toca y pasando tres segundos, este se pasaría a rojo. No sé si se nos ve el coco. Se pasaría a rojo. Y tenemos planeado agregarle una función para las personas ciegas que tenga, por ejemplo, un pitido para que sepa si está en rojo o en verde y para que sepa dónde está el botón. ¿A qué le gustaría dedicarse el día de mañana? La pregunta es difícil, ¿no? No tengo nada planeado todavía yo. ¿Pero algo vinculado a todo esto? Sí, tal vez. Sí, algo vinculado a la informática. Más que nada, a mí me gusta más la parte de todo lo que es hardware y todo eso, tipo componentes, así cosas electrónicas, también parte de la programación y demás. Este es mi proyecto, lo programé yo. Se llama Aprendiendo en Geografía Jugando. Consta de cinco niveles. El primero es de las provincias, el segundo son de las regiones, el tercero es de las capitales, el cuarto es de los ríos y el quinto son los países de Sudamérica. Sí. Mirá, acá te lo muestro. Por ejemplo, este nivel está hecho para, por ejemplo... ¿Está proyectado para que sea una aplicación, un juego? O sea, es un juego, pero al mismo tiempo aprendés. Le puse sonidos a... Tienes que arrastrar la palabra a la provincia. La palabra a la provincia. Y darle a este botón, ¿sí? Acá me dice incorrecto porque los sensores no detectaron que están en la propia provincia. Por ejemplo, Chubut no va acá, no, va acá, va acá, bueno, ahí, ahí. Te tira el error como corresponde. Sí, pero en cambio lo pongo acá. Bueno, ¿de qué año sos vos? Soy de tercero-tercera, me encanta la expotec, también estuve en la sexta expotec de segundo-segunda. ¿Te gustaría dedicarte a esto el día de mañana? Sí, la verdad es que me encanta la informática, quiero aprender todos los programas y por eso este proyecto, para que la gente aprenda, porque la verdad, mis amigos, por ejemplo, escucho como que le es difícil la geografía. Entonces... Hay que hacerlo un poquito más fácil. Sí, hay que hacerlo, como vos dijiste, hay que hacerlo más fácil y así, fácil, moviendo las palabras, no lees tras nada. Le ganaste. Pará, le ganaste la primera mano. ¿Es a 15 puntos? A 15 puntos. Bueno, y esto te enseña un poco a jugar de una manera bastante simple, ¿no? Sí, te jugás contra una máquina y podés practicar. ¿Y cómo les va a ustedes? Y bastante bien, somos bastante buenos. ¿Es mejor al truco cuando se juntan? No. No, pero bueno, el truco es tradición. Sí, somos más de los jueguitos. Muy bien. Muchas gracias, chicos, felicitaciones. Gracias. Vamos a otros temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, porque saben ustedes que la semana pasada los familiares de víctimas, concretamente de la embarcación El Repunte, que fue hundido, se hundió hace tiempo atrás, concretamente en el mar argentino, fueron notificados del cierre de la causa. Inmediatamente apelaron la medida. Escuchemos lo que nos decía la familiar de uno de quienes estaban embarcados, concretamente en esta embarcación, Gabriela Sánchez, en la siguiente nota con más detalles. Hasta la semana pasada, el día martes, nos informó nuestra abogada Lorena Aria que esa fue la decisión que había tomado el juez Gerard. Nos dio, a ver, un golpazo en la cabeza tremendo. Esa fue la sensación porque nunca esperamos que él tomara esa decisión y no solamente buscaba archivar la causa, sino sobreseer a todos los imputados. Apelamos el día viernes, entró la apelación y ayer a las 10 y media de la mañana, la verdad que fue una alegría saber que la apelación fue aceptada, muy rápido, y otra, que el fiscal general apeló con los mismos argumentos, porque en los argumentos que el juez Gerard daba para archivar la causa, que por suerte ahora, o sea, vamos a intentar por todos los medios de que no sea así, él decía que tomaba el informe técnico que habían puesto los imputados, pero que era como la palabra autorizada y que nuestra abogada Lorena Arias no tenía ese conocimiento técnico. Sin embargo, o sea, nosotros lo que presentamos fue el informe técnico de la Junta de Seguridad en el Transporte, no lo tuvo en cuenta. Entonces el fiscal general le dijo que debía tenerlo en cuenta, que ya la Cámara de Comodoro Rivadavia le había dicho que lo debía tener en cuenta y él no hizo caso a lo que la Cámara, que es su superior, había dicho, y bueno, falló en ese sentido. Nosotros la verdad que la lectura que hacemos de todo esto es que hay intereses muy grandes, como yo repito siempre, para que estas causas no avancen. No hay casualidad de que en 65 hundimientos no haya una sola causa que llegue a juicio. Nosotros creíamos y estamos convencidos y esperamos que esta sea la que va a llegar a juicio. ¿Cómo toman ustedes esta dilación en este pedido de justicia? Y realmente muy mal, no te puedo decir que bien, muy mal, tremendamente mal. Ya inclusive para la semana próxima tenemos reunión con la gente de la APDH a nivel nacional, porque si en caso contrario, que esperemos que no sea así, no lo elevan a juicio, vamos a ir al exterior para que estas causas salgan. Y que, a ver, lo único que pedimos nosotros es un juicio para conocer la verdad. Siempre pedimos lo mismo, saber las verdaderas causas del hundimiento, del repunte. Porque estamos convencidas también de que en la medida que se sepa esto, va a ser poner un freno a todos los demás para que se trabaje en la seguridad, para que se cuiden las tripulaciones y para que, a ver, todo lo que sea evitable se evite. Y mañana concretamente es una fecha muy, muy importante para los marplanenses todos, porque el hecho ocurrió, sí, hace nueve años exactamente, un día como el de mañana, ¿sí? Otro 15 de noviembre, hace nueve años atrás, cuando se inauguraba el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, en el año 2015, para ser más precisos. Sobre el particular nos va a hablar, con conocimiento de todo lo ocurrido, nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida, en su columna. Como les va a dar un gusto en saludarlos, aquí estamos comenzando a recorrer una historia. La historia del Paseo Aldrey, nueve años de momentos compartidos. Y el dato estadístico recuerda que fue en 2015, en el mes de noviembre, este mes, cuando se inauguraba el Paseo Aldrey, espacio cultural y comercial, que cuenta con 44.000 metros cuadrados construidos, 150 locales comerciales, 600 cocheras cubiertas y dos plazas. Una, la Plaza Seca, donde está la escultura de Fernando Botero, La Dama Reclinada, que realmente es un lugar muy visitado, donde marplatenses y turistas sacan su fotografía para el recuerdo. Vamos a destacar que hay seis salas de cine, una de ellas con sonido Old Dolby Atmos, de primer nivel, donde están todos los estrenos cinematográficos de cada semana. Además, tenemos muchos lugares de diversión, librerías, perfumerías, ópticas, salones de belleza, telefonía celular, en espacios cabrales, que ocupan un lugar muy importante, y además la apertura de la calle Rawson, que permite el tránsito fluido por la ciudad de Mar del Plata, con un importante acceso a las cocheras del Paseo Aldrey. Realmente, presenta características de avanzada, que lo ubica entre los más innovadores de este tipo. En su interior, el público puede encontrar mucho más que un espacio comercial, ya que se trata de un lugar construido para el encuentro, además del esparcimiento, y por supuesto también la difusión de la cultura. El Paseo Aldrey es un ejemplo de la forma en la que evolucionó ese lugar para Mar del Plata, y además innovó en el mundo, en el concepto de los shoppings. En el Paseo Aldrey, el público se encontró con una propuesta sin precedentes en Mar del Plata. Está ubicado en el premio de dos manzanas, que ocupaba la antigua estación de ómnibus, rodeado por las calles Armiento, Alberti, Las Heras y Garay. Estamos haciendo un poco de historia del paseo que inauguró el empresario Florencio Aldrey, con la presencia, en ese momento, del gobernador bonaerense Daniel Scioli. Un lugar realmente muy importante, que tiene muchas actividades. Hace nueve años se puso en marcha este lugar para la gran confianza de los locatarios de primer nivel que la ocupan. Vamos a destacar también que el señor Aldrey fue declarado ciudadano ilustre de Mar del Plata por todos sus emprendimientos y todo lo que apostó y apuesta a la ciudad. Volviendo a la tecnología del Paseo Aldrey, tiene equipos de última generación, es un lugar vidriado y luminoso, y además se logró la apertura de la calle, como decía, para permitir el acceso de todo el mundo. Además, se hacen reuniones, convenciones, congresos, charlas, disertaciones, en el espacio cultural. Nueve años de momentos compartidos queríamos evocar aquí, a través de esta columna, destacada del Paseo Aldrey, donde, con María Denia Sebastián y quien les habla, tuvimos el gusto de ser los locutores de la inauguración. Por eso, tenemos un amor muy grande por esta posibilidad, con las felicitaciones a su creador, el señor Florencio Aldrey. Muchas gracias, un abrazo, y a seguir disfrutando ahora este verano con la llegada de tantos turistas que lo visitarán. Muchas gracias, muy amables. Bien, ahí estaba la evocación, entonces, a estos nueve años que estará cumpliendo el Paseo Aldrey de nuestra ciudad en la jornada del día de mañana, viernes 15 de noviembre del año 2024. ¿Qué va a ocurrir con el clima en la ciudad de Mar del Plata para las próximas horas? Cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sector noroeste, rotando al este, con una máxima de 27 o 28 grados para el día de hoy. Muy buena jornada. ¿Qué va a ocurrir con la parte meteorológica? También para mañana, con el pronóstico extendido, para el viernes, el próximo fin de... 17 de la mínima para mañana, y fíjate, 30 grados de temperatura, una máxima. El sábado, mayormente nublado, 18 de mínima, 24 de máxima, algunas posibles precipitaciones. El día domingo, 10 de mínima, 15 de máxima, con algunos chaparrones también, y lluvias, dice, por aquí. Y el lunes, 6 de mínima, y 18 grados de temperatura máxima. En la zona, 28 grados para Tandil, en el día de hoy, 27 para Miramar y Necochea, y un grado menos para Pinamar, con 26 grados centígrados. Punto final. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nos estamos yendo para reencontrarnos en los distintos momentos informativos, tempranito a las 8 de la mañana, 11.30 y 15 horas, 19.23, con Cristina, con Juan Pablo, con todo el equipo de Canal 2 de Mar del Plata. Gracias nuevamente. Nos encontramos a cada momento, con toda la actualidad, si Dios así lo permite. ¡Gustavo! Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, por la luz del sol, se derrite en mis alas. ¡Gustavo! 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 Gracias por ver el video.